Las obreras en el abdomen tienen unas glándulas para producirse, entonces cuando necesitan producen dentro, lo extraen en láminas pequeñitas entre los anillos del abdomen, cogen estas láminas así con las patas agarrando por los pelos, lo llevan a la boca, en la boca lo mastican, le dan forma y con esto van a construir el panal. A ellas producir cera les cuesta mucho, basta mucha energía, ¿qué van a tener que hacer mucho? Comer. En invierno no van a hacer estos trabajos, porque si la miel que tienen guardada para su alimento lo gastan en esto, luego para vivir les puede faltar y su prioridad es la supervivencia, sacar adelante el enjambre. Entonces, en invierno lo que van a hacer es vivir y en primavera cuando ya haya mucho aporte de comida, empezarán a hacer panal, construir panal, luego decir cera, ¿entendéis? No, no, no. Panales de cera. Nosotros hoy en día, pues antes, ya se piensa en producir y calcularon que para producir un kilo de cera ellas van a consumir 8 o 10 kilos de invierno y eso a la gente le parecía mucho, mucho consumo. ¿Y qué hicieron? Inventaron una prensa, empezaron a hacer láminas de cera y les vamos a poner como va a ser esta lámina de cera y a partir de esta lámina y con la cera que ellas produce van a ir construyendo el panal, porque antes alguien ha preguntado, ¿no? A ver esto, coja, ¿eh? Vale. Esto si no es cera no lo van a aceptar. O sea que cualquier cosa tampoco se les puede meter dentro, ¿eh? Entonces, lámina y luego lo van a estirar. Pero de cera. En estas celdas van a guardar la miel, el polen y la reina va a poner todos. Ellas viven encima del panal. Aquí, ahora como en la actualidad ya se están poniendo nerviosas, ¿eh? Pero ahí veis cómo está el enjambre, ¿eh? Luego veremos mejor. Vale. Bueno, la cera. Vamos a hacer la miel. Y para producir miel, ellas van a recoger el néctar de las flores. Yo creo que nosotros alguna vez hemos cogido una flor de estas, le hemos cogido un pétalo y lo hemos chupado de gana. Y dentro tiene una agua azucarada. Sí. Y a esa agua azucarada le llamamos néctar. Y este néctar tiene un aroma que es lo que va a atraer a los insectos. Sí. ¿Eh? Olores, ¿eh? Vale. Entonces, la obrera cuando sale de la colmena irá a esa flor que le atraiga, le va a chupar este néctar con la lengua, lo va a guardar en el buche y aquí va a transformar ese néctar en miel. ¿Eh? Le va a ir mezclando las entimas que ya produce, lo va a ir expresando y transformando en miel.